Dios te dice hoy, llénate de fe y esfuérzate, ven a mí con fe y entrégame tus cargas y preocupaciones, pues hoy te digo, esfuérzate y no desmayes en tu lucha, porque yo estoy contigo donde quiera que estés, apoyándote. Dios te dice hoy, recibe mi caudal de vida, de amor, de sabiduría, de salud y paz perfecta, porque bienaventurados son aquellos que creen aún sin haber visto. En medio de las dificultades, mantente de pie y dime, Señor, en ti confío. Clama mi nombre con fe en tu corazón. Confía que en las tribulaciones yo estaré a tu lado, dándote mi refugio y descanso. No te des por vencido cuando los problemas aparezcan. En los momentos difíciles, pide con fe que yo te brinde mi ayuda, mi paz, mi sabiduría, para que puedas saber cómo superar todo obstáculo y toda dificultad, y ese problema se convierta en oportunidad, porque mi propósito es bendecirte abundantemente en todo aspecto de tu vida. Aunque no veas, yo estoy contigo. Ponme siempre en el primer lugar de tu vida, cuando tengas que tomar decisiones importantes, y sigues fielmente mis enseñanzas. Acércate confiadamente, y te daré refugio cuando lluevan las dificultades, pues mi presencia es el lugar más seguro de esta tierra. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de tus esfuerzos, porque has puesto a Dios en primer lugar. Confía que mis bendiciones llegarán abundantemente a tu hogar, pero debes ser firme en tu fe. Confía que grandes cosas vienen a tu vida. El mensaje llega a tu vida, porque has tenido fe, pues estás dispuesto a aceptar tus errores, y a oír la palabra de Dios. A lo largo de tu vida, vas a enfrentar diferentes obstáculos, y en cada una de ellas, tendrás desafíos que debes superar. Permíteme liberar tu vida del desánimo. Clama mi ayuda, y yo te liberaré, pues yo te ofrezco mi paz sanadora.